Antes de empezar con el video les pediría que se suscribieran al canal, solo hagan click en el botón que dice suscribirse, y luego le dan click a la campanita, para que así les llegue primero mis videos gracias. ¡Suscríbete! Y luego de mostrarlo, el agarra y se mete la cabeza de la rata dentro de la boca, y después de hacer eso, arranca la cabeza de la rata, usando sus dientes, y logra arrancarle la cabeza al cadáver de la rata, y empieza a masticarlo y comérselo. En verdad que el video es muy desagradable, y horrible, por lo que hace ese tipo, así que gente, si ustedes llegan a encontrar un video, donde aparece este tipo de Aki, pues es mejor que no vean dicho video, ya que se llevarán un mal momento, porque en verdad es algo desagradable. Pero bueno gente, comenta debajo del video, que opinas de los videos que comparten en Facebook, y dime también en los comentarios, si quieres que siga con la sección de videos virales en el canal, deja tu like, comparte este video en las redes sociales, como en Facebook, y suscríbete al canal, también activa la campanita. Bueno gente, nos vemos más tarde en otro video más, cuídense y adiós. También los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, donde se está subiendo, videos virales, videos loquendo de San Andreas, también juegos para Android y juegos de PC, y subimos muchas cosas más, puedes ir ahora mismo, visitarlo, suscribirte y activar la campanita, muchas gracias por hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.